Bueno, mi nombre es Roberto Biciconde, soy uno de los integrantes del grupo Team La Amistad de ciclismo que hemos formado y donde vamos a competir a la competencia que podemos llegar. ¿Han formado un grupo de ciclistas o una comisión? No, no, es un grupo de ciclistas que se comenzó a formar de a poco, fuimos integrándonos al paso de los años. Todo comenzó con un viaje a Luján, como vamos todos los años, y bueno, algunos chicos se fueron entusiasmando y fuimos invitando. Yo soy uno de los más viejos del grupo porque hace varios años que estoy en esto. Y bueno, año a año se van entusiasmando y se van agregando. ¿Ustedes qué tipo de ciclismo hacen? ¿Rural Bike? Sí, hacemos Rural Bike, ciclismo de montaña. Algunos de los chicos también corren en pista y tienen las dos bicicletas, se entusiasman y hacen travesías. Y bueno, hacemos lo que... A veces si está el dinero disponible para poder ir a una competencia, se va. Estamos pasando un momento bravo y antes íbamos a todas las carreras, todos los domingos. Ahora no, tenemos que andar eligiendo, las inscripciones son costosas, el viaje, se complica todo. Pero tratamos de ir a todas las que podamos. ¿Y el grupo, más o menos, cuántos son los que lo integran? Y los chicos que estamos compitiendo... El domingo, por ejemplo, fuimos a correr a Roque Pérez, fuimos 12 ciclistas. El grupo que formamos ahora, que nos hicimos la ropa, somos 28. De los cuales algunos hacen cicloturismo, algunos van solamente acá al acceso a rodar, por la pasión que tienen por el deporte y estamos los que competimos. ¿Y utilizan la pista de ciclismo también para entrenar? Sí, mayormente cuando el viento, que perjudica un poco el viento, elegimos un poco la pista. Y mayormente van a entrenar los chicos que corren con las bicicletas de ruta. Nosotros tratamos de salir más a la tierra, que es lo que nosotros corremos en esos lugares, en ese terreno. Pero bueno, cuando no se puede, vamos a la pista. Incluso estamos compitiendo también, están haciendo un campeonato ahora nocturno y estamos compitiendo ahí en la pista con la bici de mountain bike. ¿El domingo cómo fue la competencia en Roque Pérez? Fue linda, un circuito duro. ¿Qué día fue? Fue de día, al mediodía se largó. Fueron 58 kilómetros. Duro, mucho arenal y el viento. Se sufrió bastante. ¿Y además tienen que hacer actividad física o les basta con entrenar en la bicicleta? No, en mi caso yo, algunos chicos ya hacen gimnasio, según la preparación que quieran hacer uno y el tiempo que se le pueda dedicar. Esto mayormente llevan dos o tres horas por día en bicicleta, 50, 60 kilómetros como mínimo. Los fines de semana tratamos de hacer un buen fondo. Si podemos superar los 100 kilómetros, mejor. Y cuanto más ganas se le pone y más dedicación, más lindos son los frutos. Pero bueno, todo depende del tiempo de cada uno. El trabajo, la familia. ¿Y qué temporada es más difícil? ¿Invierno, verano? Y el invierno es más crudo. El verano uno sale las veces que quiera, se baña las veces que quiera, pero en invierno es jodido. El viento, el frío, uno se abriga y se transpira mucho y hay que bañarse enseguida. Nosotros tenemos la costumbre a veces de terminar de entrenar y pararnos a tomar una gaseosa. Y eso se enfríe en el cuerpo y nos perjudica mucho. En cuanto al mantenimiento de la bicicleta, mantener una bicicleta de rural bike, ¿es más fácil que la otra, la de tubo, la más pistera? Más o menos. Hoy los repuestos son muy caros. Creo que la bici de mountain bike es mucho más cara. en el mantenimiento, porque tiene mucho más desgaste. Corriendo en la tierra, cruzamos ríos, en campo traviesa y siempre algo se rompe. Se esfuerza más la bicicleta que correr en una pista. Bueno, recordarle a la gente entonces cómo se llama el grupo de ustedes. El grupo se llama Team La Amistad. ¿Lo pueden encontrar en las redes, en Facebook, en algo? ¿Tienen alguna página? Sí, en Facebook. Mayormente subimos siempre fotos de los eventos donde vamos y todo eso. y queremos también que ya hemos hecho bicicleta a beneficio de una escuela y queremos hacer eso. Y también necesitamos el apoyo de la gente de Chacabuco que le gusta la bicicleta, a quien no le guste también se puede unir y a la vez las empresas locales que también nos puedan dar una mano. ¿Tienen un lugar de encuentro, por ejemplo, cuando hacen viajes? Mayormente nos reunimos en una quinta de un amigo, que ahí comemos los asados una vez a la semana. Y, bueno, hablamos y planificamos las carreras y el evento que podamos hacer. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por esta invitación y, bueno, vamos a ver qué sale más adelante. Gracias.